Xochitl Galvez, la esperanza de los conservadores está que se la lleva a la que se la trajo está metida en un gran problema porque ella insistía mucho en meterse en la vida del hijo del presidente, José Ramón fue hasta Houston, ahí se tomó una foto, fue a hacer un show, levantó denuncias, hizo de todo pues por quedar bien, una queda bien el problema, y esto aplica en todos los aspectos de la vida para tú meterte de lleno a una cruzada y para empezar a enjuiciar a gente condenar gente, tú tienes que ser una persona limpia, sin cola que te pisen y ahora que el presidente soltó, levantó un poquito el dedo, no la mano, el dedo ya se descubrió que más de 1500 millones de pesos ha facturado ella 70% en Miguel Hidalgo y ahora que dice, mira, le da temor que le pase algo a sus hijos pensando que tenga dinero pero acá no, este señor, el hijo de Obrador, que se lo lleve a la fregada no tiene familia, no tiene gente que lo quiera por eso decía Obrador, con la familia no se le quebró la voz, yo recuerdo en una mañanera a López Obrador, se le quebró la voz y no se tentaron el corazón han dicho, pobreza franciscana para los bueyes de mi compadre pero para el hijo del presidente una residencia con alberca a toda madre ahí está y no lo dije yo, lo dijo ella que asuma las consecuencias que sea una persona responsable para mí Xochitl Galvez es una persona inmadura ¿por qué lo digo? porque la madurez no te lo dan los años porque es una mujer que a su edad, así como la ves se viste de botarga, se viste de dinosaurio se encadena la silla, se tira al piso eso no es pelear por México eso no es pelear por la democracia una persona así no está capacitada para gobernar ni una colonia, ni un municipio y cuando gobernó un municipio, mira lo que pasó ¿por qué no va Broso? ¿por qué no va Adela Micha? ¿por qué no va Telefórmula? ¿Latinus? ¿por qué no va a la Miguel Hidalgo y le preguntan a la gente ¿qué opina de Xochitl Galvez? 70% casi mil millones se facturaron ahí ¿qué a poco es la única empresa que trabaja ahí en la Miguel Hidalgo para que tenga el monopolio ahí de todos los desarrollos inmobiliarios y que le trabajen? entonces estaba fría y fría con los hijos del presidente y ahora hace una rueda de prensa hace una rueda de prensa demandando ahora sí ya se le ve la cara preocupada la cara petrificada ¿no? pero ¿dónde están los medios de comunicación? diciendo te están dando una sopa de tu propio chocolate sinceramente lo que me da temor es que alguien haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero ¿no? esa es la preocupación que tengo más bien que la gente crea que somos mega millonarios como el presidente lo ha dicho y no lo somos somos una familia clase media alta quizá pero hasta ahí pues no somos mega millonarios y que alguien quiera hacer extorsionar a mi hija en el negocio a cambio de pedirle dinero esa es la preocupación que yo tengo con la información fiscal y segundo hoy he presentado la denuncia en contra del presidente de la república mis abogados por haber revelado el secreto fiscal el secreto bancario hoy la presenté se presentó la fiscalía general de la república pues por haber por haber hecho público violaciones al código fiscal que prohíbe que una autoridad revele y en su momento mi equipo de comunicaciones se entregará copia de la denuncia pero es haber revelado información fiscal confidencial que no podía la autoridad revelarla podía auditarla si quería conozco al fiscal Gertz Manero fui compañera de gabinete de él y tengo confianza en su apoyo como dije en otros videos aquí está aceptando Xochitl Galvez siempre se va por la tangente si se va contra la cabeza no ataca no ataca a los costados se va por la cabeza dice denunciando al político más importante de los últimos 80 años de México ahí le encargo una mujer que lleva 100 personas denunciadas ahí le encargo el problema no está ahí como dijo Gilberto Lozano aquí no se trata de pegar al obrador se trata de aclarar resulta que te robas te robas un dinero y este acusas a la persona que te que evidenció que hiciste eso no mira aquí tiene que aclarar ella por qué por qué se facturó tanto dinero cuando ella era delegada ahora dice que teme por la vida de su hija con la cara te digo petrificada no se tentó el corazón ahora dónde están los medios diciendo lo que te estoy diciendo yo eso es lo que te pasa Xochitl ahora te tienes que aguantar decía yo en otro en otro en otro lugar no estamos hablando de Kenia no estamos hablando de Margarita ni de Josefina que son son senadoras de legisladoras no andaban haciendo su show ni se metieron con los hijos de obrador la que se metió fue ella precisamente Xochitl fue la que se metió no se tocó el corazón mi familia si no los toques como dijo ella voy a usar su frase en los bueyes de mi compadre no seguridad para mi familia ¿verdad que sí? ahora si quieres seguridad para tu familia no te importó que José Ramón que no era un funcionario cayera presa de tu politiquería y ahora que estás en la en el ojo del huracán ya estás preocupada se te ve en la cara se te ve usted confía en el poder judicial aunque ella por ejemplo últimamente liberado y es una de las críticas al poder judicial hasta narcotraficantes mire usted muchas veces el ministerio público no hace adecuadamente su trabajo pero también los jueces pueden llegar a corrupción si hay un juez corrupto hay que denunciarlo y hay que castigarlo y así ha denunciado a los del PAN es denunciado a los del PRI por ejemplo a los hijos de Marta Sagún los ha denunciado me tocó a mí ser secretaria de la comisión anticorrupción en ese entonces yo no era senadora pero usted si hubiera tenido si los hubiera denunciado si hoy me tocara si los hubiera denunciado a los veriviesca si hoy me tocara si los denunciarían si a eso vamos a eso vamos dice si yo si yo estuviera ya lo haría pero estuvo y no se salió del partido sigue ahí en el PAN sabe que se obró mal en el sexenio foxista y dice yo si trabajé yo fui la única que me saqué me saqué 10 los demás no todos mal solamente yo bien no 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 se salva nadie del sexenio de fox ni del sexenio del PAN son los buenos para nada pero aquí dice fíjate lo que está diciendo yo si los demandaría bueno ahora la están demandando a ella las señoras demandas la están demandando a ella por conflicto de intereses si como dijo orador cuando lo culparon por lo de Anaya porque Lozoya lo demandó por haber recibido sobornos por la reforma energética y la respuesta de orador fue magistral quien los manda a esos marrulleros quien mandó a Xochitl Galvez a ser delegada de Miguel Hidalgo y hacer contratos con empresas privadas dice ella que que no tiene nada de malo en facturar no pues no tiene nada de malo no somos estúpidos el problema es cuando que cuando tienes un cargo público al mismo tiempo estés facturando en tu misma demarcación eso es eso es ilegal no le pueden otorgar contratos a una persona de cuarto grado en sangre y ella lo hizo a su hija que la tiene ahí de prestanombres resultó beneficiada la empresa se acuerdan cuando López Obrador comenzó el sexenio y se enteró que su compadre iba a imprimir los libros de texto le dijo compadre discúlpame me acabo de enterar de que te cayó a ti en una licitación te cayó te la voy a cancelar no pues ni modo compadre así son las cosas alguien le aplaudió a López Obrador todos le dijeron es que es lo que tiene que hacer el Obrador no está haciendo ningún favor bueno eso es lo que tenía que haber hecho Xochitl Galvez se tenía que haber excusado y le hubiera dicho a su hija y a su esposo porque son dos empresas cada uno dirige una empresa le hubiera dicho mientras yo sea delegada aquí por tres años en Miguel Hidalgo aquí no se van a hacer este contratos con las empresas que precisamente yo estoy dando permisos para que construyan eso es conflicto de intereses no importa a quien le vayas eso se llama conflicto de intereses pero tú tienes la última palabra dime qué opinas es que le vayas es que le vayas